Hola, soy Erick Ruiz y estoy aquí en este día con dos expertos en arte, el amigo Milton Carlos y mi amigo Carlos Matos. Y bueno, en este día estamos aquí con el amigo Milton Carlos que nos está comentando un poco acerca de su trabajo, esta obra que vemos aquí de fondo. Milton, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo. Hola, muy buenas tardes. Este trabajo que estoy presentando ahorita es una réplica, intento de réplica del maestro Caravaggio que se llama Judidio Lofernes, que fue pintado por ahí del año 1500, el original. Es un intento de réplica al óleo de ese gran cuadro del maestro Caravaggio. Muy bien, y bueno, ya hay mucha gente que te conoce, Milton, pero yo estoy seguro de que a estas mismas personas les interesaría conocerte un poco más a fondo, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito acerca de cómo fue que te empezaste, cómo fue que le empezaste a agarrar amor al arte. Pues, bueno, yo pues desde siempre, ¿no? He pintado desde niño como cualquier persona, pero fue como en la secundaria donde empecé a meterme a concursos que hacían ahí sobre dibujo, sobre pintura, y pues me llamaba mucho la atención. Y en el COBAO fue donde conocí a la maestra Tania y entré a la capacitación de administración de empresas. Y tuvimos la idea, pues, de crear una empresa, una galería, ¿no?, de arte para poder estudiar el tema de la administración. Y fue ahí donde empezamos a crear pinturas, dibujos en compañía de otra compañera para poder hacer exposiciones. Y fue ahí donde empecé a conocer más acerca del arte, me empezó a llamar más la atención, conocer más artistas y realmente como que la capacitación me llevó a introducirme más en lo que es el arte, ¿no? Y de ahí nació mi gran pasión, ya al ver, conocer diversos artistas, diversas obras, me fui involucrando más y pues ahorita es algo que no podría dejar, ¿no?, simplemente. Muy bien, ya nos comentaste un poquito acerca de que todo este tema del arte empezó con la maestra Tania, pero me imagino que deben existir más figuras, más artistas que te motivaron a seguir con esta gran carrera, ¿verdad? Claro que sí, pues, en el aspecto de artistas, de maestros, pintores, a mí, pues, de mis favoritos que hasta el momento he hecho, he intentado hacer dos réplicas de él, es el maestro Caravaggio, que, pues, es uno de mis referentes de él, estoy aprendiendo, tratando de aprender su técnica, y, pues, también hay maestros como Velázquez, Rembrandt, que son también fuentes de inspiración, el mismo Leonardo, ¿no?, que también tiene obras muy interesantes, y, pues, de ahí he estado yo tratando de inspirarme, de aprender sobre todo la técnica, aprender a manejar el óleo, que es algo también que me gustaría, ¿no?, dejar de mencionar, de que yo apenas estoy empezando con el óleo, este es mi segundo óleo que estoy haciendo, entonces, es algo nuevo para mí, y estoy tratando de aprender de estos grandes maestros, ¿no? Muy bien, bueno, es muy conocido, ¿no?, que los grandes artistas, aparte de crear arte, también han sido matemáticos, geógrafos, historiadores, platícanos un poquito acerca de tu carrera universitaria, ok, pues, yo estudié Derecho, estudié aquí en la Facultad de Derecho de la Benito Juárez, ahí estuve estudiando cinco años, es algo que también me apasiona, y, pues, ahorita estoy laborando en la ciudad de Oaxaca en algo relacionado, pues, con la carrera que estudié, ¿no?, pero trato también de combinarlo con el arte, que es algo que también no quisiera dejar de lado, y, pues, también debo resaltar, ¿no?, que no tomé como alguna clase o algún diplomado de arte, pero sí quisiera hacerlo, porque sé que hay muchas cosas que desconozco todavía y que necesito perfeccionar, y, pues, la verdad que sí me gustaría, incluso, tal vez, estudiar realmente una carrera relacionada con el arte, pero, pues, sí, estudié Derecho, y, pues, es algo que también estoy ejerciendo, estoy trabajando en ello. Excelente, y platícanos un poquito de cómo has combinado tus conocimientos en Derecho y en algunas otras materias que has estudiado, ¿cómo esto lo expresas a través del arte? Ok, pues, este, relacionado con el Derecho, pues, el mismo Derecho es una área de ciencias sociales, ¿no?, pertenece al área de ciencias sociales, y, pues, es algo que mientras vas estudiando vas conociendo más cómo funciona la sociedad, vas entendiendo ciertos temas, y eso mismo incluso me llevó a realizar una exposición que se tituló Olvidados en la Urbe, en donde exponía yo la situación de pobreza y pobreza extrema en la que vivían, en la que viven muchos millones de adultos en México, y esa fue una exposición que estuve presentado en la ciudad de Oaxaca y también aquí en Miahuatlán, y, pues, algo que al estudiar Derecho, pues, me llevó a ese camino, ¿no?, de conocer esta parte social, esta parte de las estadísticas de las personas sin recursos que viven en las calles, y fue algo que está muy relacionado, ¿no?, y ahorita, pues, también estoy tratando de ya idealizar, bueno, ya tengo algunos avances de algunos cuadros que van a hablar sobre el feminicidio, que también es un tema, pues, relacionado al derecho, pero también que siento yo que se puede trabajar en este aspecto del arte, ¿no?, que podemos mezclarlo y a través del arte tocar estos temas que también son importantes para, pues, para la sociedad, ¿no?, para resaltarlos más que nada y para visibilizarlos a través del arte, ¿no?, y sensibilizar a las personas. Muy bien, ¿y cómo ha sido el impacto de tu trabajo aquí en Miahuatlán?, ¿cómo ha sido recibido por las personas y cómo lo has ido trabajando? Ah, pues, aquí en Miahuatlán hemos realizado, bueno, pues, como te mencionaba hace rato, es algo que empecé una galería con, desde que estábamos en el Cobao, aquí en el plantel 27 de Miahuatlán, y, pues, es algo que he estado haciendo, ¿no?, y las personas, pues, lo han recibido bien porque lo que hemos realizado aquí en Miahuatlán es hacer exposiciones, invitar a los chavos de aquí de Miahuatlán, a los niños, a los maestros que ya son referentes aquí en Miahuatlán, a invitarlos a que expongan junto con los niños, los jóvenes, y para que pueda haber una comunidad, ¿no?, de artistas y se den consejos, nos demos consejos, platiquemos y, sobre todo, hagamos una, pues, una comunidad más grande de arte aquí en Miahuatlán, ¿no? Entonces, pues, ha sido bien recibida, las exposiciones que hemos realizado han asistido las personas y nos han, este, pues, de repente, pues, te piden consejos, que te dicen qué consejos les puedes dar, ¿no?, y es lo que hemos estado tratando de hacer, pero principalmente es eso. Yo creo que aquí en Miahuatlán hace falta más exposiciones, hace falta visibilizar más el tema de arte porque hay muchos niños, muchos jóvenes que les gusta y, pues, yo creo que va a ser bien recibido porque hasta el momento, pues, las personas han respondido bien a las, a las exposiciones que hemos realizado, ¿no? Excelente, Milton. A nivel estatal, ¿cómo has ido tomado tu trabajo? ¿Cómo lo has ido exponiendo? Y también platícanos si has tenido, este, la oportunidad de exponer tu trabajo ya a nivel nacional. Pues, bueno, aquí en la ciudad de Oaxaca sí he realizado una exposición individual que llevo hasta el momento que fue en la facultad de, de artes, bueno, en la galería taquera de la UAPJO, también, este, expuse en la facultad de medicina y en el aeropuerto me invitaron a una exposición colectiva que, que se estuvo realizando, eh, hace ya un tiempo, pero, pues, ha sido bien recibida, ¿no? Sobre todo, eh, pues, la venta y la compra de, de los trabajos que he realizado se ha llevado, pues, para mi gusto se ha realizado de una buena manera, eh, e incluso he enviado trabajos a, incluso a Estados Unidos, de que luego me piden, encargos y, pues, es lo que, lo que he estado haciendo, ¿no? Es bien recibido y, pues, allá en la ciudad de México igual me invitaron a participar en un, en un, en un mural que estuve realizando ahí para un restaurante que, eh, un restaurante que japonés me parece y ahí estuve pintando, entonces yo creo que es algo que, que mientras uno va trabajando, uno deja de hacer lo que le gusta, pues, las oportunidades se van presentando, pues, es lo que yo estoy haciendo ahorita, ahorita estoy en el proceso de, de aprender a manejar el óleo, de aprender nuevas técnicas para después hacer lo mío, ¿no? Porque, pues, incluso muchas personas me han dicho, eh, que haga yo lo mío, ya lo he hecho anteriormente, pero ahorita quiero aprender a dominar el óleo para posteriormente hacer, este, mi, mi propias creaciones, ¿no? Y también poder seguirlas presentando porque yo creo que se, eh, van a ser bien recibidas, pues, esperemos que así sea, ¿no? Muy bien, y bueno, tomando en cuenta tu último trabajo que realizaste, que es el que vemos aquí de fondo, le cedo la palabra al compañero Carlos Matus, que también es artista, ahí entre artistas se entienden, para que, para que, pues, platiquen entre ustedes, ¿no?, un poquito sobre este trabajo que, que nos expones el día de hoy. Bueno, y referente al cuadro, quiero que nos, este, cuentes un poco, ¿qué técnica usas para hacer este tipo de cuadros? Ah, ok, bueno, pues, para este cuadro en particular, como le comentaba, es un cuadro, una réplica del, del maestro Caraballo, que él pintaba al óleo, ¿no? Entonces, este cuadro es hecho al óleo sobre tela, y, pues, utilizando lo que son, este, solventes, aceites, óleos, y, 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 pues, eso es lo que, lo que he realizado. La técnica que él utilizaba, el estilo que él manejaba era, es el estilo barroco, y, pues, este, este cuadro, como les mencionaba al principio, se llama Judidio Lofernes, y, pues, es un cuadro que, que llamó mucho más atención por lo que, por el realismo que él manejaba, y por los claros oscuros que él también manejaba en su obra, y, pues, es algo que llama mucho la atención, y que a mí me ha llamado la atención, y, pues, también sus temas relacionados mucho con la muerte, ¿no?, que él pintaba muchos homicidios, o así, este, de ese tipo de escenas, entonces, es lo que me ha llamado mucho la atención, es, es mi pintor hasta el momento favorito de todos los que he conocido, estudiado. ¿Y en qué tipo de disciplina clasificas lo que es este tipo de arte? Sabemos que existe el realismo, impresionismo, cubismo, abstracto, cuéntanos un poco de eso. Ah, ok, pues, esta pintura en particular del maestro Caravaggio es, pertenece al barroco, el maestro Caravaggio, pues, nació en Milán en 1570 aproximadamente, es italiano, es de los grandes maestros que han existido, él pintó, llamó mucho la atención en su época por pintar este tipo de cuadros que es, este, barroco, que también se le llegó a conocer como tenebrismo, por el contraste que él hacía con los oscuros y las luces que pintaba en sus cuadros, ¿no?, y las escenas dramáticas que él realizaba, entonces, pues, estas réplicas que estoy tratando tratando de hacer pertenecen a esa época, del 1570, 1600, por ahí, y, pues, es lo que estamos tratando de hacer, estas réplicas, pues, como lo comentaba, ¿no?, para aprender un poco de ellos y para mejorar nuestro conocimiento, para aprender más, y ya posteriormente a eso, hacer lo propio, ¿no?, porque muchos me han preguntado también que cuando voy a hacer más obra mía, que ya la he hecho, 100% mía, pero ahorita lo que he trabajado es a lápiz, carbón, y esto es lo que estoy haciendo apenas practicando el óleo, tratando de conocer cómo se maneja el óleo, yo sé que me falta mucho todavía por aprender, pero estamos en el proceso y posteriormente a eso va a venir lo que es la, ahora sí que la obra original, mente mía. Ok, sería un lenguaje propio lo que piensas desarrollar, ¿no?, este, y qué tiempo se llevan a hacer lo que es un cuadro de este tamaño, por las proporciones, por el tipo de acabados, por todo, quisiera que nos comentaras el tiempo en que te llevas en hacer uno de estos. Pues, el tiempo que me llevé por hacer este, que es el segundo óleo que empecé a hacer, porque inicié varios óleos al mismo tiempo y yo nunca había trabajado el óleo, entonces, yo creo que porque nunca había trabajado el óleo, sí me llevé aproximadamente unos nueve meses en hacerlo, porque las dimensiones son de aproximadamente dos metros por uno treinta, que es algo bastante grande, ¿no?, y pues sí me llevé ese tiempo, pero yo creo que por el desconocimiento que tenía de cómo se manejaba el óleo, y pues ahorita, como te digo, estoy aprendiendo, estoy tratando de manejar esta nueva técnica, estos nuevos materiales, pero pues sí, sí me tardé ese tiempo, yo creo que conforme avance el tiempo y tenga yo más conocimiento, pues me voy a tardar menos, ¿no?, pero pues sí, también tiene su tiempo un óleo, porque a diferencia del lápiz, por ejemplo, o del acrílico que seca más rápido, el óleo tienes que esperar a que seque, tienes que esperar a que, pues, el material puedas hacer otra capa y ese tipo de cosas, ¿no?, entonces sí, se lleva de a fuerza, se debe de llevar más tiempo, ¿no?, pero pues como soy nuevo en esto, pues me llevo más tiempo todavía. Excelente. ¿Y qué hay para el futuro? ¿Qué nuevos proyectos tienes planeado realizar? Pues, aquí, Miahuatlán, es una ciudad que yo quiero mucho, donde siempre me siento muy contento de venir, caminar por las calles, y yo creo que aquí vamos a seguir impulsando más exposiciones, aquí en la galería, para que, pues, como comentaba en un principio, los chavos, los niños puedan venir, puedan conocer más de esto, la gente pueda tener más conocimiento acerca de la cultura, el arte, invitar a más maestros, es lo principal que quiero hacer acá en Miahuatlán, y, pues, en lo personal, pues, estoy trabajando para, ahorita me encuentro en el proceso de aprendizaje del óleo, posteriormente ya viene lo que va a ser mío, y eso sí, a exponer, a exponer, a exponer y a tocar puertas, a tocar galerías, afortunadamente ya he tenido algunas oportunidades de exposiciones, y, pues, quiero seguir en esto, ¿no?, que es una de mis pasiones, y, pues, estoy en eso, aprender para, posteriormente, hacer lo propio y exponer, y hacer exposiciones en la ciudad de Oaxaca, principalmente, y aquí en Miahuatlán. Muy bien, amigo Milton, pues, un gusto haber platicado en este día contigo. Carlos, igual, un gusto estar aquí con dos expertos en la materia.